Yo no sé qué quiero y por eso me hago preguntas Intento fluir pero to' esta no la punta Y en cuanto acelero me ponen un par de multas Nada vendrá a ti, lo quito si no lo buscas Se me derrite el tiempo, relojes de Dalí Lo tiño de color, salamandra de Caudí Libera a los locos, pírenle la salpetrí Todos esos errores mami ya los cometí Me quedé flaquito, figuras de Giacometti Si pienso en ti, hay cañones de confeti Estuve frío, como el Yeti Quemando el choco y partiendo ese beat No esfuerzo el tiempo porque te entierran su arena Yo ya lo hice y me llenó entero de pena Vivir así es crearse una condena Ahora estoy happy mami, fluyo como el Sena No esfuerzo el tiempo porque te entierran su arena Yo ya lo hice y me llenó entero de pena Vivir así es crearse una condena Ahora estoy happy mami, fluyo como el Sena Todo pasa y todo queda Una se muere y otra despega Confío en mi, ya no tiro la moneda No quiero un Ferrari, quiero paz pa' mis colegas Que vivan felices y lejos de problemas Dicen lo haces guapo pero no te pegas Aunque escuchaste mi disco y te quedaste sin megas Porque tantas barras saturan líneas enteras Voy punto a punto, me creo moned Pa' mi es un juego y les gano to'l set Tiran balones pero dan a la red Están todos muertos de Walking Dead No esfuerzo el tiempo porque te entierran su arena Yo ya lo hice y me llenó entero de pena Vivir así es crearse una condena Ahora estoy happy mami, fluyo como el Sena No esfuerzo el tiempo porque te entierran su arena Yo ya lo hice y me llenó entero de pena Vivir así es crearse una condena Ahora estoy happy mami, fluyo como el Sena De la generación de estudiar tendrás trabajo Pero debajo del libro no se escondía ese fajo Me cago en Dios y en la madre que los trajo Tiro a casa Manu, prende uno y me relajo